Vamos a despelocar a un gringo. Tengo grandes anécdotas con mi compañero, es un compañero, el café, además del café cubano que es mi favorito, el segundo lugar lo lleva Juan Soler, el mejor café de las mañanas, y el mate, compartí mate con él, de un matecito que él siempre me hacía a las mañanas. Es un caballero y siempre el mate y el café, y bueno, también tuvimos caídas en un caballo, sin querer el caballo se volvió loco y nos caímos. Es muy lindo trabajar con compañeros que te llevas bien, y me siento muy afortunada de haber compartido esta gran experiencia de la mexicana y el güero con él. Ya lo está haciendo Fabiola Guajardo con un éxito maravilloso, es una amiga que yo quiero mucho, trabajamos juntas en teatro en México y le hicimos una mancuerna, y la quiero, le mando un beso, y está haciendo una soraya increíble. Me fue a visitar al camerino y tenemos unas fotos muy lindas por Instagram, y no me pidió ningún consejo, no tengo que darle nada, al revés, yo se los pedí a ella, y está genial como actriz, y está más guapa que nunca, y está haciendo una soraya Montenegro entrañable. No, no nos preguntamos nada más, nada más nos felicitamos y nos abrazamos, porque ella no está haciendo una copia del personaje, ella no me está imitando, ella está haciendo su creación. Un abrazo a todas mis paisanas y a todos mis paisanos. La Mexicana y el Güero, acompáñanos todas las noches por Univision. Desde Miami, Mezcal Entertainment.